La Reina Nacional de la Colonización, Sabrina de San Salvador, ¿no? Felicitaciones. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Sí, soy de San Salvador, Entre Ríos. Bueno, la verdad que estoy feliz de haber sido electa. Es un orgullo enorme. Buenas noches, la elección y hoy ya salir frente a 20.000 personas a desfilar, ¿no? Sí, es hermoso. La verdad que es lindo y, bueno, la verdad que la atención que nos dieron fue increíble, así que agradezco a todos ellos. Bueno, contame un poquito. ¿Ya sabías, por supuesto, de la existencia de la fiesta? ¿Te presentaste porque realmente querías representar a tu ciudad? Sí, la verdad que es un orgullo enorme y me llegó la invitación. Obviamente acepté porque me gusta todo esto. Aparte, nunca había venido y está bueno experimentar cosas nuevas. Contame un poquito. ¿Qué edad tenés y, bueno, estás ya estudiando? No, estoy cursando cuarto año del colegio secundario. Tengo 17 años. Bueno. Contame un poquito cómo estuvo la elección. Pareja, ¿no? Reñida. Sí, sí. Éramos 17 chicas y había un nivel bastante alto. Eran todas muy bellas. Así que, bueno. ¿Qué conocías de la fiesta de la colonización de San José? ¿Qué sabías antes de llegar? Bueno, me habían contado. Estuvimos charlando con todas las chicas antes porque no había coloquio. O sea, hubo, pero medio informal. Me anduvieron contando de los inmigrantes suizos, franceses, italianos. Del obelicemio obelisco que hay en la plaza. Así que me contaron un poco eso. Felicitaciones y te dejamos que vayas a desfilar porque Jorge nos va a matar, que nos dice un minutito para charlar contigo. Gracias y te felicito. Muchas gracias.